Recuerden que a partir de hoy también viene una nueva programación en el Canal 1, así que tienen que estar pendientes. Oiga, ¿eso fue la entrega de los Oscars? Estamos viendo imágenes de la alfombra roja de la entrega de los Oscars, que fue anoche en Hollywood. Ahí estamos viendo las actrices. Esa que es Emma Watson. Emma Watson, sí. Ella fue una de las mejor vestidas de la noche. Mire que además es un maquillaje muy sutil. Sí, mira a Angelina Ibrat. Angelina Ibrat. Mire. Por ella hubo algunas críticas positivas, algunas negativas, decían que el vestido no le favorecía, tal vez por lo que se veía muy amplia en la parte superior de su cuerpo. Pero igual ella lo que se ponga se ve hermosísima. La verdad para un gancho de ropa, lo que se cuelga le va a quedar bien, entonces como que no... Se vio mucho brillo, ¿sabe qué también se vio? El color nude, estaba el furor, el nude, que es como el color piel. Ah, ok, 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 ya. Mira, mire, uno de los hombres mejor vestidos fue este señor, ¿eh? Ahí está, uno de los ganadores del Oscar. Anne Haraway también estaba muy, muy linda, ¿no? Jared Leto, que se ganó mejor actor de reparto, que además dejó un mensaje muy bonito para los venezolanos, que ellos están, bueno, como actores están luchando por sus sueños y obviamente en Venezuela también. Y mira ahí como lucía de impecable en blanco y el detalle del corbatín en color vino tinto. Bueno, ya también este mes se van acercando aquí en Colombia la versión de los premios TV y novelas, que viene siendo una alfombra roja. Y los India Catalina también. Y los India Catalina, que viene siendo pues una versión bien interesante, donde toda la sociedad y toda la parándula pues va a estar pendiente de todo esto. Bueno, con este look que estamos viendo, fue comparado mucho con Jesucristo, decían que se parecía. Por la barba, por el pelo largo. Pues, o sea, de los personajes que han hecho. Pero sin duda la mejor vestida de la noche fue la ganadora de mejor actriz de reparto, Lupita Nyong'o. Nyong'o. Nyong'o, sí, Lupita Nyong'o, la mexicana de descendencia keniana y de ascendencia keniana, perdón. Soluciendo un vestido muy fluido, en cedas muy fluidas, era como un color azul bebé, se puede decir. Sí, muy pastel, que era lo que nos estaban hablando esta mañana, que son los colores que se encuentran de moda en temporada. Qué bueno. Y ella ha descrestado en todas las alfombras rojas de este último mes, ha sido la mejor vestida, siempre luce hermosísima. Y bueno, en la gala de los premios Oscar, no falló, se veía espectacular. Lupita Nyong'o.